El bosque, el museo de asociaciones naturales, el observatorio, ahí hay un monumento, que no sé bien cual es, pero es un monumento. Allá a la izquierda se encuentra el estadio de gimnasia, que, bueno, la Municipalidad le había prestado sus tierras, pero en un alarde de su ladrones se quedaron acá y nos robaron la Estación Verde. A pesar de tener un estadio infinitamente mejor que este. Ahí se construirá el nuevo planetario de la ciudad de La Plata y más allá está el Jardín Maternal. Aquí está el monumento a René Favaloro. Era un médico que se recuperó el corazón. Este es el infame estadio, al igual que el otro estudiante. Este es dos seres detestables que usurparon terrenos de los argentinos que viven en La Plata. Esto debería ser demolido. Y plantar a Robles y ser un predio público, pero no, así está el país. Por algo tan ridículo como el fulgo. Ahí se encuentra la Facultad de Agronomía, más acá la de Veterinaria. Y esta es Avenida 60. Avenida 60 es una avenida que reconoce a 60 estados independientes mundiales. La lista es muy llamativa. El 202. Y ahora cruzamos en contramano. Una parada de micro nuevas. Fía 147. Ahí viene una persona, un estudiante. Un estudiante que se quedó en el tiempo. Seguí en primer año. Y la reto, un perrito. Un estudiante con frío. Ahora, como está cerrado, vamos a cortar camino por...